Estamos hoy reunidos, juntos vamos a aprender. Estamos hoy reunidos, juntos vamos a aprender, que cada día cuentan, que al miedo tenemos que vencer. Que nos sirva las armas y tampoco el dinero, que nos enseñe a amar y compartir, no olvidemos la ira, que borremos las vidas, solo quiero vivir y sonreír. Siente la alegría, únete amigos, sé que junto a ti lo podremos conseguir. Ha salido el sol en nuestro colegio, vamos todos a cantar, aprender a soñar. Queremos conocer lo que significa libertad, soñar con un mundo nuevo, que al morir vamos a provocar. Que nos sirva las armas y tampoco el dinero, que nos enseñe a amar y a compartir, no olvidemos la ira, que borremos las vidas, solo quiero vivir y sonreír. Siente la alegría, únete a mi voz, sé que junto a ti lo podremos conseguir. Ha salido el sol en nuestro colegio, vamos todos a cantar, aprender a soñar. Siente la alegría, únete a mi voz, sé que junto a ti lo podremos conseguir. Ha salido el sol en nuestro colegio, vamos todos a cantar, aprender a soñar. Sueño con la paz en todo el mundo, en los latidos de tu corazón. Sueño con la paz en todo el mundo, sueño con la paz en todo el mundo, en los latidos de tu corazón. Sueño con la paz en todo el mundo, sueño con la paz en todo el mundo, en los latidos de tu corazón.